Triunfado. De Pedro Calderón de la Barca. Audiolibro 1 de 2. El hombre el orden sacerdotal. El placer el matrimonio. El baptismo el rey. La confirmación la esposa. La penitencia el pecado. La comunión la muerte. Canta dentro toda la msica y sale el placer vestido de villano música venid, mortales, venid si queréis no serlo y eternos vivir, que aquí está la vida puesto que está aquí quien, muriendo, a la muerte ha de destruir. Placer mil extremos he de hacer de contento y alegría. Albricias, que hoy es mi día pues es día de placer. Cantar, bailar y taer sean todos mis intentos, digan voces y instrumentos que hoy en metáfora un rey hace de gracia una ley con todos sus sacramentos, repitiendo alegres en cláusulas mil ele y música que aquí está la vida puesto que está aquí quien, muriendo, a la muerte ha de destruir. Con estos versos sale la música y luego el baptismo, ni, la confirmación, dama, la penitencia vestido de pieles, la comunión también de dama, el orden sacerdotal, viejo venerable y el matrimonio de galán. Detrás el rey haciéndole reverencia se quedan todos en ala y lo pasa adelante rey ya que esa altiva, esa bella Jerusalén militante, sombra de la que triunfante vio en su apocalipsis aquella águila que estrella a estrella bebe uno y otro árbol, subiendo ardiente farol a ser de rica columna, de la esfera de la luna se nos pasa a la del sol. Ya que en la vaga región, trepando enlaza David, si no Torre de David, si no Alcázar de Sion o Templo de Salomón, esa altiva imagen fuerte que sus triunfos nos advierte, pues murada y guarnecida plaza de armas de la vida ha de ser contra la muerte, antes que su fortaleza entremos, saber espero, pues obras de gracia quiero medir, para más fineza, con las de naturaleza, de que una gran monarquía consta desde el primer día que se funda, porque en todo nos ajustemos al modo de una nueva alegoría. Baptismo una república bella consta, señor, de la gente, y así es lo más conveniente que apoblaya y pose ella nazcan vasallos en ella que comercien en su abismo. Rey suceda en esta lo mismo, pues cuantos a ella vendrán segunda vez nacerán de ti, siendo tú el baptismo. Confirmac. Nacer, señor, no es bastante, si no se sigue el nacer a perfecta edad crecer y ser hombre el que era infante, porque con fervor constante confirme en su corazón la ley de la religión que les des. Rey pues tú serás quien se la confirmarás, siendo su confirmación. Penitencia nacer, señor, y crecer a perfecta juventud no es la perfecta salud que el mortal amenester. Y as le importa tener remedios a la dolencia de una y otra intercadencia. Rey pues tú serás de su ruina saludable medicina, siendo tú la penitencia. Penitencia aunque le haya de curar, será fuerza que le des convalecencia después, en que pueda desechar las reliquias que dejar suele el mal. Rey a esa aflicción conforte una ungida acción, la extrema necesidad ochenta y cinco que deje la enfermedad con nombre de extrema unción. Comunión ves aquí, señor, que atento nace el hombre, vive y crece, que adolece y convalece. Noventa que hará sin el alimento que le sirva de sustento. Pues el más fuerte varón, sin esta vital porción, perecer. Rey pan de vida noventa y cinco tendrás para su comida siendo tú la comunión. Orden que importará que nacido se vea el hombre y confirmado, convalecido y curado cien y en efecto mantenido, si en justicia y paz regido no está de algún tribunal que le mantenga en igual ley. Luego habrá menester ciento cinco jueces. Rey tú lo habrás de ser siendo orden sacerdotal. Matrimonio aunque todos lograr puedan altos favores, ningunos vendrán a ser, como unos ciento diez en otros no se sucedan. Monarquías que se heredan de una en otra duración las más asentadas son. Rey de eso darás testimonio ciento quince tú, siendo del matrimonio legítima sucesión. Matrimonio pues ya, señor, que nos das cargos, con que de honor llenos, ninguno venga a ser menos ciento veinte ni todos puedan ser más, a licencia no me darás para que todos por mí te hagan un recuerdo aquí ya que en mí la sucesión ciento veinticinco legítima es el blasón de que me coronas. Rey sí. Matrimonio viendo que tú suma ciencia a esta familia eminente, del ejemplar de tu mente, ciento treinta pasa a práctica experiencia, usando de tu licencia, dicen que, ya que la hermosa sinagoga, que dichosa a tu primera esposa fue, ciento treinta y cinco yace, será justo que elijas segunda esposa. El tiempo que reino fiel juraste verla en aumento y, pues como juramento ciento cuarenta de Dios se llamó Isabel, ya que la suerte cruel de vista nos la quitó, en cuya ausencia perdió la humana naturaleza ciento cuarenta y cinco la gracia, lustre y belleza de que el cielo la adoptó, por su falta, asegurar conviene tu sucesión en la legítima unión ciento cincuenta de fieles, que ha de igualar tomos de viento y mar. Y así, atentos a este bien te consultan, porque ven cuanto a honrarlos te acomodas, ciento cincuenta y cinco célebres segundas bodas, tú sabes, señor, con quién. Pues sabes que desde el día que se lloró su desgracia, Ana, en quien se dice gracia, ciento sesenta previno a tu monarquía, con el nombre de María, la exaltación soberana, en quien se dice la ufana fe, que merece dichosa ciento sesenta y cinco pues, exaltada y graciosa, es por todo Maía y Ana. Y supuesto que elegida esta ya está ni a bella y has labrado para ella ciento setenta este alcázar de la vida, con familia prevenida, hará que la recibamos humildes te suplicamos que de su gracia gocemos ciento setenta y cinco porque fieles la adoremos y leales la sirvamos. Rey de vuestra razón de estado ninguna cuerda consulta mi voluntad dificulta. Ciento ochenta y así, atento a ese cuidado, tú, matrimonio, enviado con mi poder, ¿dónde estairás? Matrimonio tus plantas me da a besar. Va a ser placer yo que callo. Ciento ochenta y cinco cuánto hablar lo serio fue, hablando de bodas ya licencia tendrá, señor, para que contento diga que la música prosiga. Ciento noventa Raven, que de mi nuevo amor tú, placer, anunciador a todo el mundo has de ser. Placer propio oficio de placer es llevar nuevas de gusto. Ciento noventa y cinco volver todos, pues es justo, hoy a cantar y taer. Música venid, mortales, venid si queris no serlo y eternos vivir, doscientos que está aquí la vida puesto que está aquí quien, muriendo, a la muerte ha de destruir. Véanse cantando y sale la muerte, como escuchando con asombro los últimos versos muerte que aquí está la vida, puesto que está aquí quien, muriendo, a la muerte ha de destruiré. Que fabrica y que voz, una piramidal, otra veloz, doscientos cinco al sol y al viento igual, en lo veloz y en lo piramidal opuesta sin desdén, mis oídos oyen y mis ojos ven, siendo así que una y otra admiración doscientos diez todo me estremeciera el corazón, si algo pudiera ser que en lo mortal de mí, inmortal poder, temor me diera, siendo yo el temor. Doscientos quince que horror, pues, se le atreve al mismo horror. Mas hay de mí. Que aunque sé que no puedo yo temer, no sé que angustia, que pasión que letargo, que ansia, cu aflicción me confunde al mirar doscientos veinte ese nuevo edificio singular en quien deslumbra el diáfano a rébol, su faz la luna y su semblante el sol, y más, cielos, y más, cuando de fuentes y aves al compás, doscientos veinticinco oigo a su dulce música decir rella y música venid, mortales, venid, si queréis no serlo y eternos vivir, muerte agno, mtrico engaño, puede ser vivir eterno cuando da a entender doscientos treinta tu numerosa cláusula vocal que habla con el mortal. Pues, si es mortal, agno eterno denuncia tu canción. Mortal y eterno ano es contradicción doscientos treinta y cinco que implica. Has. Pues, agno, cemo, o ella y música, que aquí está la vida, puesto que está aquí quien, muriendo, a la muerte ha de destruir. Muerte pero mal, hay de mí. Podría apurar mi duda yo, si llego a reparar que el edificio que mis ojos ven doscientos cuarenta rasgo es de aquella gran Jerusalén que vio en el aire Juan, a quien desposa el atributo dan, que al té. Lamo feliz desciende a taviada emperatriz. Doscientos cuarenta y cinco agno, si ya quid la vida aquella que la esposa fue, a otra con Fausto igual previenen uno y otro arco triunfal en esta nueva sombra recibir. Doscientos cincuenta mas hay, cuánto es en vano discurrir, si en tanta confusión, es de Dios, que no es mía, mi razón. Y así, pues discurrir no me tocó, dígamela quien sepa más que yo. Doscientos cincuenta y cinco aar el lúbrego horror de esa profunda fábrica inferior del mundo, cuyo vil seno, poblado de sepulcros mil, sólo un sepulcro es. Doscientos sesenta aar del abismo. Aar del pecado. Pues hija tuya nació, atiende. Sale el pecado vestido de demonio pecado para que me quieres. Muerte oye. Pecado di. Muerte ya sabes que mi principio fue en el hermoso jardín doscientos sesenta y cinco de la original justicia, a donde engendrada fui de la voz de la serpiente, llegándome a concebir la oreja de la mujer, doscientos setenta y a alimentar desde allí la culpa del hombre, para que me viniese a parir la abierta herida de Abel por la mano de Caín, doscientos setenta y cinco siendo los cuatro costados del solar en que nació una mentira de un. Speed, un deseo mujeril, un error inobediente doscientos ochenta y un homicidio infeliz, en cuya primera pavorosa lit tuvo su principio quien de todo es. Pero mal hago, mal hago en alegar desde aquí doscientos ochenta y cinco mi origen, puesto que es más antiguo que referí. Pues aún no era de los cielos el cristalino viril, no eran del mar ni la tierra doscientos noventa el verde ni azul país, no era el sol, no era la luna noble luz o sombra vil, plantas, fieras, peces ni aves, cuando yo pienso que fui. Doscientos noventa y cinco pues antes que el todo y nada te es me concebiste en ti como embrión de tus iras, cuando valiente Adalí de vasallos revelados, trescientos intentaste competir la divinidad. A cuyo rumor de armas, confundirse vio en la celeste curia todo su eterno cénit, trescientos cinco escándalos dando al osado motín, si ronca la caja, bastardo el clarín. No me quiero detener en pintar ni describir tus ruinas o tus victorias, trescientos diez que bien se pueden decir victorias ruinas tan nobles que se trujeron tras si el aplauso de emprender ya que no el de conseguir. Trescientos quince pues solo toca a mi intento que ya en el campo turcu, o ya en la verde campaña, hija de tu horror nací, pues del pecado la muerte. Trescientos veinte miró el mundo introducir, poniendo o tu maña o tu fuerza o tu ardid, en uso el matar y en ley el morir. No traidoramente afable, para engañar y fingir, trescientos veinticinco a vista salí del siglo, pues desde luego salí tan horrorosa, tan fiera, que al primer estrago día entender que venía a ser trescientos treinta bárbara, atroz y gentil, tan doméstico veneno, tan cauto ladrón sutil, tan familiar enemigo y batalla tan civil trescientos treinta y cinco del hombre, que tropezando aún más que en su sombra en mí, a todas horas me había de tener dentro de sí. A cuyo efecto cadáver trescientos cuarenta y homicida, a un tiempo vi, estrenando uno la saña y otro el golpe, confundir los temblores de expirar con los temblores de herir. Trescientos cuarenta y cinco tanto, que pudiera mal, aún el día, distinguir la activa o pasiva acción, viendo entre los dos teñir en C. Redeno, triste, troncado a Lely, trescientos cincuenta la fácil a mano un mismo Carmín. Desde este tremendo día, cuya luz, a no lucir, no haga número en el año, poseyendo su matiz trescientos cincuenta y cinco caleginosas tinieblas de un abril en otro abril, desde este, pues, día tremendo, la posesión adquirió del más dilatado Imperio 360 a que se pudo rendir la humana naturaleza, llegando toda a sentir el yugo de mi poder en su agobiada cerviz. Trescientos sesenta y cinco tanto, que de mis tributos fue el universal confn del mundo jurisdicción, cuando a negado le vi en un diluvio de llanto trescientos setenta llorando a su emperatriz. Y aunque empeque en tiranía, no lo he de contradecir, hereditaria me hice, ganando decretos mil trescientos setenta y cinco que me establecieron a ver de seguir a una vez nacer, una vez morir. Pues siendo así que lo afirma el cielo en Pablo y David, y es ley suya que no tiene trescientos ochenta que interpretar ni arxir, admo esa f. Blica bella en quien se ven esculpir a mordeduras del bronce, del perfido y del marfil, trescientos ochenta y cinco el crisólito y topacio, la amatista y el ru, esa casa de placer, mejor pudiera decir casa fuerte, pues apartes, trescientos noventa ya Bergel, ya Rebellen, ostenta de Gerig los muros y de Efran las amenidades, siendo lo menos precioso a trescientos noventa y cinco lo precioso. Pues aunque a porfas del buril y a tareas del cincel, se ven enlazar y unir en plata y en oro pactolo y ofir, cuatrocientos y en palmas y cedros líbano y setán, aún no es esto lo que más me ha obligado a discurrir, y no ese como te diga que a suspirar y gemir, cuatrocientos cinco si no cuatro frutos que miro a su cerca incluir, persuadíndome a que en ella estoy viendo desde aquí las olivas del cedrón, cuatrocientos diez las fuentes de Rafidín, las espigas de Belun y las vimeas de Engad, mostrando algún grande misterio feliz el agua y el óleo, la espiga y la vi. Cuatrocientos quince admó esa máquina, pues, contra mí y aún contra ti, en su recinto y su acento, convida al hombre a vivir eterno, si ya no tiene cuatrocientos veinte trasplantada a raíz de aquel árbol de la vida, por quien Dios mandó salir al hombre del paraíso? Pues no fuera, siendo así cuatrocientos veinticinco que la fruta de aquel árbol le había de restituir a la vida, que le diera la guarda del querubín. Estas, pues, contradicciones cuatrocientos treinta a mí me traen tan sin mí que para librarme de ellas te llaman. Y por qué no aquí te dejes de mi ilusión no vencer o persuadir, cuatrocientos treinta y cinco llega tú, llega, verás con cuanta razón sentí, con cuanta ocasión dud, con cuanta causa gemí, con cuánto temor y cuánto cuatrocientos cuarenta asombro, el asombro, en fin, tiembla, gime, siente y llora oyendo a esa voz decirle ya y música que aquí está la vida, puesto que está aquí cuatrocientos cuarenta y cinco quien, muriendo, a la muerte ha de destruir. Pecado la voz escuchó, y no menos que a ti te admiró, me admira, a cuyo acento, la ira deja mis discursos llenos de más confusión que a ti, cuatrocientos cincuenta cuánto es la pena más grave desde el que duda al que sabe. Alta inteligencia fui y aunque en la gran competencia de mi lit sangrienta y dura, cuatrocientos cincuenta y cinco perdí gracia y hermosura, no perdí ingenio ni ciencia. Y con todo eso, no puedo rastrear ni percibir lo que esa voz va a decir, cuatrocientos sesenta cuyo sentido quedó atónito y elevado, tanto, que juzgo anda aquí un misterio, que de mí tiene el cielo reservado, cuatrocientos sesenta y cinco de quien fue figura aquella grande escala que c, a cielo y tierra, en que se va a subir y bajar por ella tropas de alados querubes, cuatrocientos setenta bien como ocurre esplandoles del tapete de las flores al volante de las nubes. Muerte gente de ella veo salir. Pecado retírate y no te mueve. Cuatrocientos setenta y cinco sale el placer placer lo que es en ir, ser breve mas no lo ser en venir porque aunque soy el placer y ese correr y volar, siempre he sido de ausentar cuatrocientos ochenta más fácil que devolver. Pecado hazle conocido. Muerte no. Pecado ni yo. Muerte pues a quien podrí ser humano, que a conocer no llegamos tú ni yo. Cuatrocientos ochenta y cinco pecado déjale llegar, veremos si le podemos asir. Placer ahora bien, si hemos de ir, señor, camino, cantemos. Canta venid, mortales, venid, cuatrocientos noventa si queréis no serlo y eternos vivir que aquí está, detínenle los dos, cada uno de una mano los dos tente, villano. Placer cielos, ¿a qué es lo que me pasa que una mano se me abraza y se me hiela otra mano? Cuatrocientos noventa y cinco pecado ¿quién eres? Placer era el placer más, ya que aquí vine a dar, debo de ser el pesar. Pecado fuerza era haberlo de ser, pues ninguno de los dos quinientos pudo haberte conocido, que nunca te hemos tenido. Placer miágora, crujiera de Dios, tan tenido me tuvieran. Muerte esto no es tenerte yo quinientos cinco sino embarazar que no te tengan los que te esperan y saber, si placer eres, cómo te arroja de sí quien ahí vive. Placer porque hay quinientos diez cuantos quedan son placeres. Pecado pues a cual cazar ese es que al sol sus torres eleva. Placer una república nueva, una nueva corte que quinientos quince del austro el rey soberano para templo fabricó de la esposa que eligió. Pecado acu rey puede ser, villano, que yo no conozco. Placer un rey, quinientos veinte tan humano y tan divino, que, siendo austral, a dar vino al clima occidental ley, tan de gracia, que la da de balde su condición. Quinientos veinticinco muerte acu señas tiene. Placer el león coronado de Judá es su empresa y, como viene a dar vida y lo mostre en Mágdalo, de Eletón, quinientos treinta el castillo y así tiene su alcázar para más fama ilustrados sus blasones de castillos y leones. Pecado dinos ya, ¿cómo se llama? Quinientos treinta y cinco placer si es león, ¿a no consideras que ya su nombre anticipó en sus señas, pues Filipo es ser domador de fieras? Muerte a con quien casa. Placer a o, cielo santo. Quinientos cuarenta pecado acu hay que agora te alborote. Placer denme con este garrote y no me pregunten tanto. Muerte a con quien casa. Di. Placer en su corte la paz es su mejor plaustro quinientos cuarenta y cinco yas, con ser rey del austro, la ha firmado con el norte en esperanzas de que de su grande monarco a los rebeldes a porfa quinientos cincuenta se han de reducir. Pecado a por cu. Placer porque en ella dos que infiero talar poblado y campia, a la muerte uno es ave de rapia, al pecado otro es lobo carnicero, quinientos cincuenta y cinco yas, aves y fieras mal lograr. N su pretensie n, cas. Doce el real le n con el. Guila imperial. De la alta Alemania viene quinientos sesenta la bella esposa que adora. Muerte a y te ese dengo vas agora. Placer como sus bodas previene, un convite voy a hacer de su parte. Pecado a a quien, villano. Quinientos sesenta y cinco placer a todo el nero humano. Muerte pues a a ti te han de creer. Placers, que llevo cartas yo de grande crudito y c. Pecado adn de est. N. Placer yo logir. Quinientos setenta estas son, que el me man que las de, sin excetar personas dale unos memoriales y, mientras leen, huye el placer muerte su nema abramos y lo que dicen veamos. Placer aparte yo, en tanto he de procurar, quinientos setenta y cinco como dicen, escurrir la bola, ese lo por ver si es que es verdad que el placer siempre se va sin sentir. Vas muerte axia esa primera es. Quinientos ochenta pecado a lo que en la firma veo, letra y signo es de Mateo. Muerte hay q dice. Pecado escucha, pues. Lee un memorial convida el rey a sus bodas puncipes y emperadores, quinientos ochenta y cinco potentados y seores y luego a las gentes todas, desde el rey al peregrino, que a nadie excepta, y admite los pobres a su convité. Quinientos noventa lee otro estas bodas que previno el rey, ser dos imagina. Una, la naturaleza humana, otra, la pureza de la iglesia y fe divina. Quinientos noventa y cinco yas, creer es notorio que tuvo en un hiene piadosa primera y segunda esposae. Muerte hay q dice eso. Pecado Gregorio. Lee otro cuen comiere de este pan seiscientos y de este vino bebiere, eterno vivir esperere. Muerte hay eso quien lo dice. Pecado Juan. Lee otro or, gentes, con todos hablo. Quien coma de este pan fiel seiscientos cinco vive en mi yo vivo en elevida, en que no hay muerte. Pablo e. Muerte no leas m. Ese, que me enfurece tan nueva proposición e y quebrado el coracene seiscientos diez dentro del pecho, parece que a pedazos mis enojos le arrojan con ira loca, en suspiros a la boca y en ele. Grimas a los ojos. Seiscientos quince ano es ley del cielo severa que en pecado concebido nazca el hombre y que, nacido, es el o porque nace, muera. Pues a quien inmortal le ha hecho. Seiscientos veinte pecado Aku me preguntas, si miras que el veneno de tus iras es bora de mi pecho. Aku se hizo el placer. Muerte hui, que despus de conocelle seiscientos veinticinco era fuerza que tenelle no pudiésemos te ese y yo. Pecado pues harto nos importara porque la voz no corriera de esto a la esposa. Muerte no fuera seiscientos treinta posible que se estorbara pues. Gui la perspicaz, bien que del sol no lo fui, estoy viendo desde Aku que, como el arco de paz seiscientos treinta y cinco es tranquilo testimonio, asobediente a la ley, con poderes de su rey, capítulo el matrimonio. Pecado ensolio la reina est. Seiscientos cuarenta cuando el joven llega a ella. Muerte oye al saludalla y bella la embajada que la da advirtiendo que no es primera salud a cienes seiscientos cuarenta y cinco sino segunda alusiene de haber de reinar de estus. Brese el primer carro y vence neile la esposa en un trono y el matrimonio hincada la rodilla pecado a o, quien de una vez cegará. A no viera en el sacro imperio repetido aquel misterio seiscientos cincuenta que a no se me declara. Matrimonio si exalta cien emara es, si ana es gracia soberana, bien, de quien es mara y ana, podro humillado a los pies, seiscientos cincuenta y cinco donde el sol sus rayos peina, con la fe y amor que tengo, pues como a mi reina vengo, decir. Dios te salve, reina msica Dios te salve, reina. Seiscientos sesenta matrimonio para vencer la discordia de nuestros llantos prolijos, ven a ser de muchos hijos el msica madre de misericordia. Matrimonio que templar. Tu amor muestra seiscientos sesenta y cinco de la muerte la amargura pues eres vida y dulzura, msica vida y dulzura, matrimonio y eres el msica esperanza nuestra. Muerte os lo admira. Pecado verlo eleva. Seiscientos setenta matrimonio los que en este valle estamos, llorando a ti suspiramos, msica a ti suspiramos, el msica desterrados hijos de Eva. Matrimonio la voz mi espiritual y estra, seiscientos setenta y cinco ven, pues que su llanto ves, ven a en jug. Resele, ea, pues, msica ea, pues, el msica se ora, abogada nuestra. Matrimonio a ampararnos te resuelve, pues nos ves menesterosos seiscientos ochenta el msica y esos misericordiosos ojos a nosotros vuelve. Matrimonio y pues en penas extraas lamentando est. En su hierro, el msica danos en este destierro seiscientos ochenta y cinco el fruto de tu centra as. Esposa si liberal y piadoso tu rey, viendo mi humildad, quiere, con la majestad de ser todopoderoso, seiscientos noventa hacerme grande, sus dones a tanto me ensalzar. Ene que beata medir. Ene todas las generaciones. Y as, atenta mi humildad, seiscientos noventa y cinco es el odir. Con temor. Ella imsica esclava soy del seor, xmplace su voluntad. Matrimonio con ese lo es a dulce, grave voz, que el spudo firmar, setecientos ven, se ora, que en el mar de Pedro espera la nave, que galera no ha de ser la embarcaciene de tus hados, porque es bajel de forzado setecientos cinco y en ti no los ha de haber. Ven, que la tranquilidad lleva el iris de tu amor. Esposa esclava soy del seor, xmplace su voluntad. Setecientos diez msica esclava soy del seor, xmplace su voluntad. Cirrase la apariencia muerte a bescemo imposible fuera las nuevas embarazar. Pecado monstruo mellán, del mar, setecientos quince de la tierra bestia fiera Juan. Y as, con ira suma, en tanto que aquella nave tormenta padece grave sobre esos campos de espuma, setecientos veinte he de salir al camino para que a ese gremio fiel, ni a ese banquete, por él no nos pase peregrino. Muerte dices bien y en eso fundo setecientos veinticinco su persecución primera. Quien viniere al mundo, muera. Pecado muera, y en culpa. Dentro el hombre y, abriéndose un peasco, sale de él vestido de peregrino con una hacha en la mano, la cual se ha de componer de seis velas, de manera que pueda dividirse en seis luces, cada una de por sombre a del mundo. Muerte oye, que un triste clamor en las entras se encierra setecientos treinta de la tierra. Pecado es que la tierra de parto est. Condolor y as el orbe cristalino con tan triste, tan profundo gemido hierre. Hombre a del mundo. setecientos treinta y cinco los dos a Kimba. Hombre el hombre, el peregrino sale en medio de los dos que a puertas del nacer llama, tan torpe, tan extranjero, que ignora el paso primero aunque le alumbre la llama setecientos cuarenta de la vida. Pecado llega, que la senda mi voz te dice. Ven hacia él. Hombre va hacia él y se espanta. Ay, infelice. Pecado a por cu te asombras. Hombre porque en el primer paso vi setecientos cuarenta y cinco llorando un horror que me asust. Pecado hasme conocido. Hombre no. Pecado ahí lloras de verme. Hombres. L. Grimas son el primero fruto que a la tierra doy. setecientos cincuenta a quien eres. Pecado tu culpa soy. Hombre pues nacer en ti no quiero sino al centro en que vi volverme. Pecado ya no poder. Ese, que el nacer no vuelve a tr. Es setecientos cincuenta y cinco ni se elige. Desde acu adelante has de ir. Hombre huir de ti. Pecado mal poder. Ese, contigo voy, dondequiera te sigo. Hombre huyendo del pecado da con la muerte a Irem. Huyendo en contra, setecientos sesenta un horror, otro M. Ese fuerte. Muerte fuerza era, siendo engendrado en las manos del pecado, pasar a las de la muerte. Hombre pues también huir de ti. Setecientos sesenta y cinco acrecase M. Ese a ella y el pecado tras L. Muerte mira C. Mono poder. Ese, pues cualquier paso que las demullendo, es hacia M, sin poder desde este instante los dos, entre quien est. Ese, setecientos setenta huir, ni de L. Volviendo a tr. Ese, ni de M, yendo adelante. Hombre triste trance, dolor fuerte es nacer en tal estado que a mí me siga el pecado. Setecientos setenta y cinco y que yo siga a la muerte. Cayo huyendo del pecado en manos de la muerte. Muerte en mis manos est. Ese, pero no has los alientos cumplido que el cielo te ha concedido, y a sus mero espero setecientos ochenta para apagar mi crueldad esa llama. Hombre a luego son, muerte di. Hombre, tuya la ejecuciere y de otro la voluntad. Muertes, porque si, siendo ma, setecientos ochenta y cinco yo mi voluntad gozara, de solo un soplo apagar a todas las luces del da. Hombre perde el miedo a tu violencia, que a aquel no he de temer yo setecientos noventa que el golpe ha de dar sino al que ha de dar la licencia. Y haz, mi afecto leal busque al que a ti te enfren. Muerte a quien esa razene te dio. Setecientos noventa y cinco hombre a quien. La razene natural. Pues si hay quien mande a la muerte, causa es de causas, sin duda, y es bien que a buscarle acuda. Muerte pues para que haza suerte ochocientos no blasones, hazte ver el imperio que mi fama tiene sobre a que esa llama, aun antes de fallecer. Mira cemo mi crueldad ochocientos cinco mata desde el primer da con el sueo, imagen ma, de esa antorcha una mitad. Quita una vela del hacha y yap. Gala mira a hambre y sete cemo luego otra mitad desfallece. Ochocientos diez otra mira el mal que se padece cu. Nto apaga de ese fuego. Otra mira ansia, angustia, tristeza, cansancio, ambición y anhelo, otra desdicha, pena y desvelo. Ochocientos quince necesidad y pobreza, otra de aquesa luz que recibes, cemo apagan cuanto toco y mira a agora q. N poco aún de lo que vives, vives. Ochocientos veinte queda con una vela sola a q se hizo la llama bella que a despecho de los dos arda. Ombraz. Legame Dios, q poco me qued, de ella. A con q anticipado horror, ochocientos veinticinco a millares de millares nos usurpan los pesares de la vida lo mejor. Au, ts, antorcha que en esa breve, en esa ochocientos treinta tibia llama contiene sombras sumas, no por hermosa de inmortal presumas, pues puede ser, antes que luz, pavesa. Si no ardes, mueres pues tu lumbre cesa. Si ardes, también, pues fuerza este consumas. Ochocientos treinta y cinco luego ardiendo y no ardiendo, siempre asmas las célebregas paredes de la excesa. A q luciente, q bella te crea cuando, cabal, no imagin que pueda deslucirte la edad del primer da. Ochocientos cuarenta ao, mortal. Au, mortal. Desaz la rueda, pues de vida, a merced de la agona, lo que te queda es lo que a s n no te queda. Pero esto poco, esto poco procurar aprovechar. Pecado a de q suerte. Hombre con buscar ochocientos cuarenta y cinco los desengaos que toco. Muerte adn de hallar los piensas, di. Hombre ano hay quien te mande, cruel. Pues con buscarle yo a ele, ele me sabra. Hallaram. Ochocientos cincuenta pecado por donde quiera que fueres de mi esclavo llevar. Ese la marca. Muerte con que yan. Ese blasonar de libre esperes. Céjenle entre los dos, la muerte le tiene las manos y el pecado le pone un hierro en la frente, y él huyendo llega a la puerta del carro donde entro, el rey y sacramentos. Hombre a de ese palacio. Anno ochocientos cincuenta y cinco. Hay gente ninguna acu que me favorezca. Dentro msicas. Los dos hakin poder. Ampararle. Sale el bautismo con un aguamanil y toalla al hombro baptismo yo. Pecado a quien eres, infante tierno, muerte a quien eres, Cé. Didonio, mo, ochocientos sesenta pecado, que de este soberbio alc. Zar, muerte, que de este grande edificio, los dos, a la primer puerta est. Ese. Baptismo soy el primero ministro de cuantos para su esposa ochocientos sesenta y cinco tiene el rey en su servicio. Pecado aicu pretendes. Muerte aicu intentas. Baptismo de este mortal peregrino o la voz y a darle vengo favor. Pecado es esclavo mo ochocientos setenta y contra su dueo, nadie tiene en esclavos dominio. Baptismo el rey es dueo de todos, y aquel que injusticia hizo a su esclavo, puede el rey ochocientos setenta y cinco sobreseer en su castigo, y a un libert. Resele. Pecado a mo el hierro que yo le imprimo poder. Bor. Resele nadie. Baptismo es. Al hombre a cupides. Hombre fe pido ochocientos ochenta para creer tus misterios. Baptismo pues con este cristalino licor, la mancha te lava del hierro, que esclavo te hizo. Chale agua, ele. Vase la frente y cútase el hierro al pecado mira si con la ablucine ochocientos ochenta y cinco del agua que da el baptismo de la marca del pecado ha quedado libre y limpio. Pecado limpios, por causa oculta quiz. Que esa agua ha tenido. Ochocientos noventa libre no, que a ese ene es mi esclavo porque, habiéndolo nacido, a quien le ha dado libertad. Baptismo si esclavo el nacer le hizo, el nacer segunda vez ochocientos noventa y cinco se la ha dado. Pecado a cu delirio. Porque a no, más bajeza siendo un tierno infante, ni o, a ese ene no capaz de razene, es ponerme a arxir contigo, novecientos abra. Quien por ti se atreva, en adulta edad crecido, siendo ciencia yo de ciencias, a escuchar mis silogismos y responder a ellos. Sale la confirmación con una pistola en la mano, y pasando del bautismo, el hombre se pone al lado de la confirmación confirmac. Yo, novecientos cinco que cuanto él le dice, confirmo. Al hombre pasa a m. S perfecta edad y atiende a lo que arximos. Hombre ao, en un instante, que apenas la verde juventud piso, novecientos diez cu de mundo he descubierto y cu de cosas he visto. Muerte absorta estoy de mirar tan nunca usados prodigios. Retrase confirmac. Acuaguardas, prosigue, pues. Novecientos quince acudecas. Pecado que es delirio pensar que pueda volver al vientre de que ha nacido el hombre a vivir de nuevo. Confirmac. El baptismo no te ha dicho novecientos veinte que ha de nacer de la carne y natural apetito sino que, regenerado, puede nacer de Dios mismo, hijo de Dios por la gracia. Novecientos veinticinco pecado a quien lo dijo. Confirmac. Juan lo dijo. Pecado también el da en que nace dijo Job que era maldito. Y David Llor, el que fuese en pecado concebido. Novecientos treinta y en ele, también Pablo dice que todos son comprendidos. Luego, para un texto tuyo, tres afirman que ha nacido el hombre en pecado, luego novecientos treinta y cinco nace mi esclavo. Confirmac. Distingo. Hasta que ya abluciene de agua que segunda vida ha sido, concedo. Desde ella, niego. Pecado a la distinción y replico. Novecientos cuarenta a quinta esa segunda vida. Confirmac. Quien lo es, verdad y camino. Pecado camino, vida y verdad a quien lo es en el mundo. Confirmac. Cristo, dispara la pistola y cayendo el pecado llega donde estaba retirada la muerte cuyo nombre es rayo que novecientos cuarenta y cinco yo en mi fortaleza vibro. Pecado calla, que esa voz me ha muerto. Rayo ha sido, rayo ha sido, que aún antes que con la llama me mat, con el aviso novecientos cincuenta de ese misterioso nombre, en tantas sombras previsto. Ay, muerte, si te ese lo fueras para, cuando rendido con otro car. Ter veo novecientos cincuenta y cinco borrado el car. Termo. Muerte a, cobarde, cemo vuelves, no sin infamia, vencido. Mas yo mi juridiciene no he de dar a esos partidos. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.